Bueno, y ahora atendé. ¿Sabés quién lo quiere? ¿Quién? Bayern Múnich, Juventus y el Zenit de Rusia. Acá tenés un gran festejo del argentino cuando para la Roma. Buena temporada, como decíamos, la última. El Zenit que se lleva a Driuzzi, que lo busca a Pavón en esta oferta de 18 millones y que ofertaría también, entonces, por 25 millones la oferta que habría hecho justamente por el ex volante de Boca Juniors. Recuerden que Paredes tiene 22 años, debutó en el Zenit en 2010 y en 2014 pasó a la Roma, cedido después al Quievo Verona. Allí estuvo seis meses y casi no tuvo rodaje. Luego dos temporadas en la Roma, un año en Émpoli y su regreso al Club de la Capital de 2016-2017 deslumbró.